Defensores de los derechos humanos y población víctima del conflicto hicieron presencia en la mañana de este martes en el recinto del Consejo Municipal con el objetivo de conocer a los corporados y asimismo darse a conocer. Nosotros venimos al Consejo Municipal a presentarnos como víctimas, a escucharlos, a los concejales también, muchos de ellos son nuevos, la mayoría, y pues venimos a que se nos reconozcan muchos de los derechos que ya tenemos y a fortalecer los lazos de amistad que se debe tener con la Administración Municipal, con el Consejo Municipal y con todas las entidades del Estado. Por parte de la población víctima del conflicto armado, se busca en un lapso de tiempo presentar proyectos que beneficien a la comunidad. Las peticiones siempre son el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas en el municipio de Ocaña, el fortalecimiento de las organizaciones como tal, y mirar a ver en qué actitud y qué disposición tiene el Consejo para que de la mano con ellos poder presentar algunos presentos a la Alcaldía Municipal, a la Unidad de Víctimas y al Gobierno Nacional. Por lo tanto, se tienen grandes expectativas con los corporados para lograr un acompañamiento especial de parte de la Corporación Edilicia. Pues la expectativa que tenemos nosotros es que gente más humana, gente nueva que viene sin esos vicios anteriores y pues esto nos llena a nosotros de mucha esperanza, ya que podemos lograr con ellos de verdad el acompañamiento para presentar proyectos donde beneficien no solamente a las organizaciones de víctimas que hay, sino a las víctimas en totalidad que hay en el municipio de Ocaña, que en este momento es más del 30% de la población ocañera. Durante la sesión se tuvo la intervención de diferentes personas de la comunidad víctima del conflicto armado que reside en el municipio de Ocaña.